¡Hola! Soy Bartolito. Estoy aquí para recordarles lo importante que es lavarse las manos en todo momento. Con música puede ser muy divertido. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Ahora que tenemos las manos limpias, ¡tarán! Sabemos lo importante que es una buena higiene. ¡Ahora a jugar!